... Bueno familia, aquí pueden ver es la forma práctica, la fuerza, quererse meter. Vienen haciendo tercer carril, pero igual siguen metiéndose así. Sí, es bien complicado con estas personas, tienen que educarse a veces, sí. La verdad que hay un pequeño accidente acá antes de llegar a Corinka, el redondel de Corinka. Vamos a ver el que ocurre y todo, entonces todo el mundo haciendo, tratando de hacer tercer carril acá. Bueno, para las personas que pudieran preguntar qué son esas pales que están a la orilla de la carretera, bueno, son... ...son las pales que la mayoría de empresas jalan o los trabajadores pasan a vender acá. Acá la ocupan mucho para hacer muebles, sofá o hacer otras cosas. Bueno, si alguien me pregunta, bueno, comprar eso, les recomiendo que no, la verdad que todo eso, aparte que está húmedo, mojado, la madera no sirve, aparte de eso ya lleva lo que se llama, ya tanta humedad, ya esa madera va picada. Entonces, ya lastimosamente ahí lo único que lleva para su casa es covején, así que no se los recomiendo que lo usen o que lo compren. Porque a la larga le va a traer problemas. Cuando el comején comienza a salir de esa madera, empieza a comerse todos los muebles de la casa. Y hay que tener mucho cuidado también. Y continúa el tráfico. Se supone que aquí en Corinca hay un accidente. Y acá podemos ver, vean por el retrovisor cómo se ve el tráfico. Pero como se dice, lentos pero seguros, familia. Bueno, familia, ese cabezal que lleva todos esos picas ahí, todos esos, vienen de lo que es, como que se llama, del puerto de Acajutla. Estos, bueno, yo les voy a decir, acá se les conoce como tacuacines. Van a traer allá al muelle de Acajutla todos los carros, obvio. Son nuevos. Muchos vienen, creo, si no me equivoco, de Estados Unidos u otras partes de Europa. Y así los van a traer y así es como se mueve la economía salvadoreña acá. Bueno, acá tenemos una ladrillera, familia. Eso que se ve ahí, ese es el horno. Donde ocupan hacer los ladrillos de calavera o ladrillos rojos. Acá todavía se acostumbra en El Salvador. Tiempo atrás, esto era el fuerte, pero poco a poco, con la revolución industrial, vino el bloque a botar lo que es el ladrillo rojo. Pero aquí pueden ver cómo es que lo van haciendo y esto es de la forma artesanal lo van haciendo. Vean, ahí tienen todo el ladrillo tapadito. Me imagino que ya lo cosieron o lo van a coser. Y como se ve que viene agua, por eso lo tienen tapadito. Esta es carretera o pico, antes de llegar, bueno, ahorita antes de llegar al redondel de Corinca, se encuentran estas dos ladrilleras. Toda esa leña que está ahí la ocupan para quemar lo que es el ladrillo de calavera o el ladrillo rojo. Vean qué bonito, todavía se mantiene acá en El Salvador. Son pocas, pero todavía se mantienen. Igual, para las personas que pudieran preguntar, ahí tenemos las matas de lo que es guineo. No sé qué tipo de guineo es, pero sí, esa hoja es bien importante. Con esa hoja se hace y se acostumbra aquí en El Salvador a hacer los tamales de gallina, tamales pisques o diferentes tipos de tamales. O también para envolver el queso u otras cosas que son artesanales acá en El Salvador. Bueno, llegamos, aquí era lo que yo les explicaba anteriormente. Esta es la forma, vean cómo traen acá a las diferentes distribuidoras, los encabezales o tacoacines, les dicen. Vean cómo se ve todo esto. Aquí todos estos carros son nuevos, claro. Y así es la forma como los llegan, los hacen llegar a sus respectivos lugares. Vean ahí están en la ladrillera partiendo lo que es la madera. Esa madera es la que ellos ocupan para quemar los ladrillos. Vean. Bueno, aquí ya estamos a unos 200 metros para llegar al redondel de Jorinca familia. Bueno, familia, esta es la forma como se corta acá con el huiri. Dándole mantenimiento a esa residencial con el huiro. Aquí lo hacen de manera diferente, pero igual, vean, echándole ganas y todo. Es la forma como se corta acá la grapa. En Estados Unidos es pura máquina pesada, pero igual aquí todavía, por lo menos, ya se ocupa el huiro, que es un poquito más rápido. Ya casi llegamos al redondel de Jorinca. Bueno, llegamos al redondel de Jorinca, ya me imagino que quitaron el choque. Así que nos costó salir, pero valió la pena, familia. Y estamos acabando la entrada principal de Quesaltepeque. Cambio de planes. Así que, familia, espero que este video, más que todo, recordaré volver a vivir. La entrada de Quesaltepeque para las personas que lo van a ver. Bueno, saludos, un fuerte abrazo, suscríbanse, denle like. Y bendiciones, familia, donde quiera que estén. Y ya estáis. La entrada de Quesaltepeque para las personas que lo van a ver. Pero ya estamos encontrando la entrada de Quesaltepeque para las personas que nos hacen también. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!